El diputado de Morena, Omar Carrera, realizó un exhorto al Poder Ejecutivo para que se revise el caso de Alejandro José González Aldaña, quien fue electo por el Poder Legislativo como magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, pero que por tres años ha solicitado licencia para ocupar la titularidad de la dirección jurídica en la Secretaría de Administración. ¿Qué buscamos? Pues meramente ya que se regulariza el Tribunal de Arbitraje y Conciliación en el Estado de Zacatecas, a efecto de poderle darle solución a, como ustedes acaban de dar cuenta, las manifestaciones de despidos masivos que se están dando y actualmente el tribunal tiene dos magistrados que fueron electos por esta legislatura y uno que está en licencia. Entonces es que se regulariza, pero aparte este magistrado, este licenciado dio o era el apoderado, es el apoderado legal de la Secretaría de Administración, entonces que se inicie un procedimiento ante la función pública para descartar o para vincular un posible conflicto de intereses, un posible conflicto jurídico por la figura que él representa ante dicho tribunal. El legislador señaló que deberán ser las instancias correspondientes como la Secretaría de la Función Pública la que determine si este acto merece algún tipo de sanción para el funcionario. Por lo pronto, exhortó a González Aldaña a definir su estatus jurídico. Pero ya dependerá de la función pública o en su caso de la instancia que corresponda. ¿Qué buscamos? Regularizar y realmente que sean estos tribunales de lo contencioso que se pongan a dar resultados. Hay mucha demanda y es darle orden más que nada y certeza a todas las personas que van y presentan una... o interponen un recurso, ¿no? No se vale que siendo magistrado se vaya de licencia y esté como director jurídico. Entonces, que defina su estatus local. Si se quiere quedar como director jurídico, adelante, él es libre o si quiere continuar como magistrado, que se regrese. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, César Horta.